Agarra menos. Agarra bien. Agárralo ahí. Eso no va a subir. No va a subir. No va a subir. Él no es de aquí. Él ya sabe quién es. Es una otra cosa. Es una familia. Ella trabaja en clubes, una mujer. Entonces, yo pido a ella un favor para que ella ayude como 5 o 6 familias. Eso es medio ahorita también. Yo lo voy a hacer porque yo sé. Pero usted tiene que cogerme todo eso correctamente. Los datos para saber comprobar que lo llevó. Cuando me llamó mi padre. Cuando me vino con cartel, me tiró la foto. ¿Qué es la familia? Es una familia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no morir. Una familia. ¿Para? Es una familia. La familia. Un saludo para encontrar la familia.